El agua de coco Y el pobre estaría trabajando de noche y de día Si usted quiere probarla también Yo se la doy El coquero El coquero niña Que ya se va Ni hablar vato, Agustín dará en persona Si volviera a encontrarte Lo que yo te diría Tal vez en un instante Todo se olvidaría Si volviera a encontrarte Lo que yo te diría Te diría Te diría Ay, ven acá Que de rodillas lo estoy pidiendo Ven, ven acá Otra vez Pero en tus ojos En esos ojos Poderme ver Ven, ven acá Ven, ven acá Devolverme Todos los besos Que yo te di El recuerdo El recuerdo me hace llorar Cuando pienso que te perdí Cuando pienso que te perdí Ven, ven acá Que aunque tú seas De todo el mundo Yo soy De ti De todo el mundo De todo el mundo Quiero oír Quiero oír su voz más suave, niña Emitiendo apenas el sonido Como si hablara Confidencialmente Ven, ven acá Ven acá De todo el mundo Me hace llorar Todos los besos Que yo te di El recuerdo me hace llorar Cuando pienso que te perdí Ven acá De tu sea, de todo el mundo Yo soy Sería Muy bien, Lilia, hasta dos El coquero El coquero, niña Que ya llegó Cocos Cocos De agua De agua Dulce y clara Yo les vendo cocos ¿Quién me los comprará? Cocos de agua dulce De agua dulce y clara Por ahí cuentan que el agua de coco tiene brujería Si así fuese al hombre que quiero yo se la daría Y el pobre estaría trabajando de noche y de día Si usted quiere probarla también Yo se la doy Por ahí cuentan que el agua de coco El coquero Tiene brujería Si así fuese al hombre que quiero yo se la daría Y el pobre estaría trabajando de noche y de día Si usted quiere probarla también Yo se la doy Yo se la doy El coquero El coquero O niña Que ya se va O niña O niña Que ya se va O niña Se va O niña O niña O niña Gracias.